Hola, somos los Paracoronavirus ¿Quieres saber qué hacemos? Paramos al coronavirus ¿Que no sabes qué es el coronavirus? Presta mucha atención, te lo vamos a contar El coronavirus es un virus primo de la gripe, pero más fuerte Hasta ahora no le conocías Al coronavirus le gustaría llegar a todos los lados Por eso aprovecha a saltar de unos a otros ¿Cuándo? Cuando habláis, cuando estornuláis, cuando os abrazáis Cuando llega, suele provocar fiebre, tos, dificultad para respirar Como eso no nos gusta, le queremos parar ¿Cómo le paramos? Convirtiéndonos en Paracoronavirus Los Paracoronavirus tenemos nuestras propias herramientas Mascarilla, higiene, ventilación, distancia de seguridad ¿Quieres conocerlas? Vamos a verlas Para el coronavirus parar, mascarilla tenemos que llevar Para que el coronavirus podamos eliminar Las manos, mucho, mucho, te has de lavar Cuando de la cisterna vayas a tirar, la tapa has de cerrar y tus manos, lavar Para que en clase el coronavirus no se pueda quedar Vamos a ventilar Como al coronavirus le gusta viajar De grupo a grupo va a querer pasar Pero no le vamos a dejar Para eso, solo entre nosotros vamos a jugar Como ves, de nada te tienes que preocupar Porque este año va a ser muy, muy especial Y entre todos, usando nuestras herramientas Al coronavirus, vamos a derrotar ¿Vas a hacerte Paracoronavirus? Pues muchas gracias por colaborar